Wilhelm Reich es el más famoso de los freudomarxistas. A veces incluso el freudomarxismo se reduce a él, lo que es injusto, pues el pensamiento reigiano es tan sólo una de múltiples expresiones del freudomarxismo, una expresión especialmente elaborada e influyente, pero sólo una entre otras. No debe olvidarse, además, que el freudomarxismo es a su vez únicamente una de las posibles alianzas o convergencias entre el marxismo y el psicoanálisis. Lo seguro es que Reich adoptó las perspectivas marxista y freudiana. Además, vinculó estrechamente ambas perspectivas, las integró tanto en la teoría como en la práctica, tanto en la reflexión como en el intento de transformación de la realidad, tanto en sus ideas sobre el fascismo, la sexualidad reprimida, como en sus experiencias de sex-pol, de política sexual. Reich fue, por lo tanto, un freudomarxista consumado, pero no lo fue toda su vida. Lo fue aproximadamente de 1927 a 1936, entre sus 30 y sus 39 años de edad, primero en Viena y en Berlín, hasta el ascenso del nazismo, en 1933, y luego en Dinamarca, Suecia y Noruega. Fue en estos lugares y en estos años que Reich escribió sus obras freudomarxistas, entre las que destacan la irrupción de la moral sexual de 1932, la lucha sexual de los jóvenes, también de 1932, la psicología de masas del fascismo, de 1933, qué es conciencia de clase, de 1934, materialismo dialéctico y psicoanálisis, también de 1934, y la revolución sexual de 1936. Antes de su periodo freudomarxista, Reich era solo freudiano. Lo era desde 1919, cuando conoció a Freud. En julio de 1927, tras presenciar una matanza de obreros en Viena, Reich se sintió profundamente conmovido y al año siguiente se afilió al Partido Comunista. Entre 1933 y 1934, mientras los nazis toman el poder en Alemania, Reich no solo debe huir por ser judío y comunista, sino que es rechazado tanto por los comunistas como por los freudianos. Los primeros lo acusan de promover el aborto y la sexualidad adolescente, mientras que los segundos lo acusan por lo mismo y además repudian su militancia comunista, su distanciamiento con respecto a la teoría freudiana y sus comportamientos inadecuados, juzgados patológicos. Hay que decir que la existencia de Reich fue, por así decir, demasiado singular, intensa y escandalosa. Tuvo relaciones sexuales con varias de sus pacientes. Una de las primeras murió de una infección, quizá por causa de un aborto mal realizado, en un cuarto que alquilaba para encontrarse con Reich. La madre de la víctima se suicidó, pero antes acusó a Reich, quien la consideró enamorada de él y celosa de su hija. En los años siguientes, además de multiplicar sus conquistas sexuales, Reich abrió clínicas de sexpol en las que ofrecía anticonceptivos, asesoría marxista y psicoanálisis gratuito o a bajo costo para obreras y obreros. Además, daba charlas sobre sexualidad para adolescentes y repartía panfletos de educación sexual de puerta en puerta. Luego se alejó cada vez más del análisis clásico freudiano y desarrolló una primera forma de psicoterapia corporal, vegetoterapia, que incluía contacto físico y masajes para provocar reflejos orgásmicos. Preparó una presentación de este método para el último congreso de psicoanálisis al que asistió en Lucerna, durante el cual, por cierto, se paseaba con un cuchillo en la cintura y dormía en una tienda de campaña que instaló fuera del sitio del congreso. Marginado por los psicoanalistas y por los marxistas, Reich terminó distanciándose del marxismo y del psicoanálisis. Llegó a los Estados Unidos en 1939. Poco tiempo después aseguró que había descubierto una energía de carácter biológico e incluso cósmico a la que denominó orgón. Luego, en una propiedad que adquirió en Maine, construyó y comercializó acumuladores de orgón y aparatos que manipularían la misma energía para producir lluvias. Utilizó estos mismos aparatos para cazar ovnis en Arizona. La salud mental de Reich estaba cada vez más deteriorada. Se le acusó de fraude y de charlatanería. Se le encarceló y murió en prisión en 1957. Un año antes, por una decisión de la corte, sus aparatos fueron destruidos y sus libros incinerados. Era la segunda vez que se quemaban los libros de Reich. La primera vez fue en Alemania, en 1933, cuando sus libros estuvieron en las mismas hogueras nazis, en las que también ardieron otros libros marxistas, freudianos y freudomarxistas. El freudomarxismo de Reich no es totalmente ajeno a sus ideas ulteriores. La teoría del orgón será precedida en la fase freudomarxista por una enfatización del factor energético sexual y por la insistencia en su liberación. Tenemos aquí el punto reygiano de conexión entre la economía política de Marx y la economía sexual de Freud. Ahora bien, aunque Reich conecte a Marx con Freud, lo característico de la conexión que establece es que no se trata de una simple fusión o confusión. Reich mantiene la separación y el equilibrio entre los campos marxista y freudiano y es muy prudente a la hora de conectarlos, evitando siempre disolver un campo en el otro o privilegiar uno a costa del otro. Por ejemplo, Reich aparece como un precursor de la crítica de la psicologización, cuando cuestiona la utilización del psicoanálisis para explicar la sociedad capitalista, sus clases y su modo de producción. Esta explicación freudiana del capitalismo se encuentra en freudomarxistas como Jean Audard y Siegfried Bernfeld, quienes habían conjeturado que el capital se basaba en la vida pulsional de los sujetos. Reich repudia semejante idea. Para él se trata de una estupidez reaccionaria. El capitalismo debe explicarse para Reich económicamente, no psicológicamente. Hoy diríamos que Reich no se está previniendo contra la psicologización de lo económico. Además de criticar la psicologización, Reich critica la psicología de su tiempo, juzgándola idealista y reaccionaria. La ventaja del psicoanálisis con respecto a la psicología sería precisamente su lado materialista y revolucionario. Es por este lado que el psicoanálisis puede conectarse con el marxismo. De lo que se trata en los términos que el propio Reich utiliza en 1935 es de no caer en las visiones unilaterales del psicologismo y del economicismo, admitiendo simultánea y dialécticamente el sustrato económico del psiquismo y la estructura psíquica pulsional de la economía. Es así por dentro que se conectan lo económico y lo psíquico. Podríamos decir que lo económico es fundamentalmente psíquico y que lo psíquico es fundamentalmente económico. Al admitir ambas tesis las equilibramos una con otra, evitando caer en la una o en la otra, en el economicismo o en el psicologismo. Esta idea es muy sugestiva y nos recuerda irresistiblemente a Otto Fenichel cuando planteó un año antes, en 1934, que la base económica es base de la superestructura psíquica en el mundo externo, pero que esta relación se invierte en el mundo interno, en el que el psiquismo se convierte en la base o infraestructura de la economía. Traymos dice únicamente que lo psíquico es tan infraestructural como lo económico. Es por esto que necesitamos del psicoanálisis, tanto como del marxismo. El equilibrio se conserva, lo que impide caer para la visión de Reich, en un idealismo o psicologismo como el de Oda o Bernfeld, para quienes lo pulsional es invariablemente más infraestructural o más básico que lo económico. Reich piensa que el idealismo no sólo resulta incompatible con el marxismo, sino también con el psicoanálisis. La herencia freudiana, tal como la concibe Reich, es materialista, lo que se comprueba en su énfasis en lo sexual y lo corporal. Pero la herencia freudiana es además dialéctica, lo que se demostraría, por ejemplo, en la idea del síntoma como ruptura de la represión, como negación de la negación, o en la fobia entendida como deseo convertido en su contrario. Todo esto lo encuentran ustedes en materialismo dialéctico y psicoanálisis. Lo que Reich está planteando aquí, en el pasaje citado, no recuerda mucho lo que encontramos años antes en el psicoanálisis como sistema de psicología monista de Alexandro Luria. Lo mismo que Luria en Moscú, Reich en Viena concibe el psicoanálisis como algo que es por sí mismo tan dialéctico y tan materialista como el marxismo. Es verdad que el psicoanálisis no siempre argumenta de manera dialéctica. Reich es bien consciente de esto. Cuestiona el psicoanálisis que opone de modo simplista lo social a lo sexual. En realidad, como argumenta Reich, estos polos pueden relacionarse de las más diversas maneras y no hay razón para negar la sexualidad en la sociedad o para oponer forzosamente lo social y lo sexual, como si fuera imposible tener una sociedad con total libertad sexual. Oponer así la sociedad y la sexualidad es algo característico de lo que Reich llama psicoanálisis oficial burgués. El psicoanálisis oficial burgués, tal como lo ve Reich, reprime la sexualidad para adaptar al sujeto a la sociedad capitalista. Sabemos hoy que este psicoanálisis represivo y adaptativo terminará imponiéndose con la nazificación y americanización de la herencia freudiana, con Félix Julius Buem y con Hartmann y Cris. Reich parece ya prever todo esto desde 1934. En ambos casos tenemos el colmo del proceso por el que el psicoanálisis, como dice Reich, se adapta, cede a la represión, hace concesiones y capitula ante la moral burguesa, lo que hace que se melle y se estrangule por dentro. El psicoanálisis se pierde a sí mismo cuando busca la adaptación de los sujetos a nuestra sociedad, identificando la adaptación con la irracionalidad y cuando estigmatiza o patologiza los comportamientos desadaptativos o subversivos, asimilando aquí la subversión a la irracionalidad. Como bien lo explica Reich en su Psicología de masas del fascismo, la subversión puede ser más racional que la adaptación en una sociedad tan irracional como la capitalista. En esta sociedad, en efecto, adaptarse es lo irracional, es lo patológico y debería ser el tema de investigación de los psicólogos y psicoanalistas, mientras que el robo de alimentos o la huelga contra la explotación son acciones perfectamente racionales que deben ser estudiadas por la economía y no por la psicología o el psicoanálisis. Cuando los psicólogos o los psicoanalistas intentan explicar algo tan racional como la cólera de las masas oprimidas, tienden a psicologizar lo socioeconómico, psicopatologizar lo sano y racionalizar lo racional. Es lo que hacen los psicólogos sociales desde Gustave Luego, hasta ahora. Su error consiste en confundir, por un lado, la inadaptación con la enfermedad y, por otro lado, la adaptación con la salud mental, como si la sociedad a la que nos adaptáramos fuera necesariamente saludable. El razonamiento de Reich es el mismo que después utilizarán Eric Fromm y otros al denunciar a la sociedad enferma que nos enferma cuando nos adaptamos a ella. Es así como surgen aquellas nociones tan fecundas y tan potencialmente subversivas como la patología de la normalidad, la normopatía, con las que se reconoce que el individuo más normal puede ser el más enfermo en una sociedad como la capitalista. Es el caso del empresario exitoso a costa del planeta, a costa de los demás y, finalmente, a costa de sí mismo. Es el comportamiento enfermizo de sujetos como el empresario, sin escrúpulos, el que debe ser explicado psicológicamente. Para esto, más que una psicología irremediablemente racionalista, lo que necesitamos es un psicoanálisis especializado en lo irracional. Es el método psicoanalítico, por ejemplo, el que le permite a Eric explicar el éxito irracional del nazismo en Alemania, explicándolo por la manera en que se funda en la familia tradicional autoritaria, en su represión de la sexualidad, en su inhibición de la independencia de los hijos, en su estructura edípica y en su ideología patriarcal. Es en la familia en la que se gesta el nazismo. Es para conocer esta gestación que los marxistas, en su lucha contra el nazismo, requieren del psicoanálisis. El método psicoanalítico es indispensable para explicar el nazismo, pero no es suficiente. No basta con Freud. Necesitamos también a Marx. El marxismo es a sí mismo indispensable, pues la causa del nazismo no es únicamente la familia patriarcal, sino también lo que sólo un análisis marxista puede revelarnos, como el aburguesamiento de los obreros convertidos en clases medias y el doble temor de estas clases medias al comunismo, por un lado, y al gran capital, por el otro. El marxismo es entonces tan indispensable como el enfoque freudiano. Es por esto que Reich es freudomarxista. Su freudomarxismo le permite comprender simultáneamente la racionalidad socioeconómica elucidada por el marxismo y la irracionalidad psíquica revelada por el psicoanálisis. Reich está razonando así como lo harán más adelante los exponentes de la primera generación de la escuela de Frankfurt. Al igual que los frankfurtianos, Reich ya traza una división de trabajo en la que el marxismo y el psicoanálisis aparecen como complementarios al ocuparse respectivamente de la racionalidad económica instrumental y de la irracionalidad psíquica pulsional. Esta división puede adoptar otras formas completamente diferentes de la complementariedad. El marxismo, por ejemplo, nos ayuda a elucidar la explotación capitalista, mientras que el psicoanálisis es útil para comprender la represión sexual que posibilita la explotación al crear a sujetos dóciles, obedientes, que se dejarán explotar sin dificultades. En este caso, la explotación de los trabajadores, que se explica objetivamente por la racionalidad económica del capitalismo, puede ser también explicada subjetivamente en el psicoanálisis por su represión sexual y su resultante sumisión social. Ambas explicaciones, marxista y freudiana, no son mutuamente excluyentes, sino complementarias en el freudomarxismo reigiano. Una manera en que Reich se representa la complementariedad es su interesante noción de ideología que desarrolla en psicología de masas del fascismo. Lo ideológico es aquí el enraizamiento irracional e inconsciente de lo material en el cerebro del ser humano. Es interesante comparar esta idea con la teoría del reflejo de Lenin. En lugar de que el mundo externo se refleje en el mundo interno, lo que tenemos es un mundo externo que hunde sus raíces en el mundo interno y así lo constituye ideológicamente. Esta concepción de lo ideológico, aunque diferente de la teoría leninista del reflejo, se acerca mucho a la teoría inglesiana, donde es el mundo exterior el que se distorsiona a sí mismo al interiorizarse y constituir así el espejo. Esta interiorización es en Reich, como ya lo era en el marxista soviético Valentín Voloshinov, un enraizamiento ideológico del mundo exterior. Voloshinov descubre el efecto del enraizamiento ideológico en lo que él llama ideología conductual. Reich descubre algo parecido en lo que denomina el anclaje caracterológico del orden social en una coraza estructural ideológica de carácter. En ambos casos tenemos algo psíquico, pero al mismo tiempo algo material, materializado en la conducta y el carácter, pues Reich y Voloshinov son plenamente marxistas y materialistas. Desgraciadamente, el materialismo fluidomarxista reigiano, como ya lo vimos, tiende a reducirse a una energía vital y sexual concebida simultáneamente como lo descubierto por Freud en la pulsión erótica, sexual y libidinal y como lo sublimado en la fuerza de trabajo estudiada por Marx. Este factor energético se expande cada vez más en el pensamiento reigiano y se entiende cada vez más de modo físico y biológico en lugar de psíquico, hasta el punto de convertir lo que restaba de psicología en una biofísica de tinte naturalista que representa una lamentable regresión con respecto a las teorías freudiana y marxiana de la vida, como bien lo notó Helmut Dahmer. La biologización de lo pulsional en Reich se traduce en una consideración unilateral de la pulsión de vida y en el correlativo rechazo de la idea freudiana de la pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte, introducida por Freud hacia 1920, más allá del principio de placer, fue celebrada por Nuri Vygotsky en 1925, pero luego rechazada contundentemente por varios freudomarxistas, entre ellos Reich, Fenichel y Fromm. En el caso de Reich, su razón para descartar la pulsión de muerte fue que desplazaría al interior del psiquismo, al enfrentamiento entre pulsiones de vida y de muerte, el conflicto fundamental entre el sujeto con su porción de vida y un contexto social burgués y capitalista represivo y destructivo.